Vale chicos, si vais a comprar algún juego o algún DLC, por favor, hacedlo con mi link de Instagaming debajo de los vídeos, que me ayudáis un montón. Gracias. Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a hacer misiones del base una vez más. Voy a intentar... o sea, me la juego otra vez, porque el otro día hice misiones y se salió muy mal. Me enfadé un montón, porque me tocaron los mejores del mundo, literal. O sea, la gente dirá, no, Enrique, ¿qué no? O sea, yo creo que esa gente estaba jugando hasta con el Discord activado, con los cascos, diciendo, ¡ah, por la izquierda! ¡Venga, venga tú por arriba! ¡Venga aquí por ahí! O sea, en plan como si esto fuera el Valorant, ¡qué difícil! Pero bueno, va, ha cambiado el mundo y ya no es como antes, así que yo tengo que adaptar un poquito a lo que los chavales hacen. Vale, a serradero, tenemos que ir al modo obtención de punto, no, ahí era la bandera, era aquí. No sé ni lo que estoy haciendo, literal, o sea, era aquí. Atrapa puntos. ¡Vale, chicos! Vamos a atrapar puntos, a matar una persona con el modo sangría que me falta. Vamos a matar 50 personas y también... ¿Veis? No, tío. Si me va a tocar los mejores de Europa, os juro, tío, que voy a tener que borrar el pixel gun en un vídeo, ¿eh? O sea, literal, voy a hacer un vídeo borrando pixel gun, ¿eh? O sea, para que veáis que no quiero más, o sea, que no puedo, tío, con estas cosas. O sea, y necesito capturar un punto, aunque sea uno o dos. Ayúdame, compañero, gracias. Y necesito que esto esté igualado. ¡Buah! Me faltan cinco puntos, chaval. La gente puede decir, poquito, poquito, en un mundo como este, con lo que pasó ayer. Ni de coñas, poquito eso, chaval. Pero bueno, vamos a intentar tranquilizarnos. Vale, va, estoy muy nervioso, chico, porque no me quiero enfadar, quiero que el vídeo se valga muy bien. Y, vale, 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 joder, macho, de momento estaba bastante bien todo, ¿no? Joder, que me emociono todo, ¿eh? O sea, literal, que me estoy emocionando, ¿eh? Qué raro, ¿no? No hay gente en la partida. Se han ido todos los de las partidas, tío, de los enemigos. ¿O qué está pasando? Estoy muy emocionado, ¿eh? O sea, no viene nadie. What the fuck? Llevamos siete. Vale, 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 chicos. Ay, a ver si encima puedo matar a alguien. Vale, y encima he matado a alguien. Uy, qué bien está saliendo hoy, ¿no? De momento, chicos, he capturado como tres puntos, ni tan mal, aunque no son todos los que necesito, pero, bueno, me he quitado unos cuantos más. Pero, aparte de eso, estoy matando gente, tío. O sea, es decir, he matado a uno y ya tengo la misión. Vale, después tengo que matar 50 personas, chicos. Utilizaremos un arma mucho mejor que esta, por supuesto. Esta simplemente era porque tenía sangría. De hecho, voy a cambiármela ya. Vale, ocho puntitos. Bien, me faltan dos. Y luego también tenemos que hacer... ¿Qué más, chicos? Algo más tenemos que hacer. Sí, hay alguna misión más que tengo que hacer. ¿Quién me está ahí parando, tío? Hay alguna misión más. Vale. Vale, 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 vale. De momento vamos bien. Madre mía, no me lo puedo ni creer. O sea, estoy, que no me lo creo, pero multiplicado por 100. Hostia, igual que ayer era súper imposible. Hoy he tenido bastante suerte en el equipo y en los enemigos que no son tan tryhards. De hecho, no son nada tryhards, son como bots. Vale, pues ya está, chicos. Tenemos la primera misión, no, la segunda misión. Y la primera completadas. Tenemos ahora que hacer otras... Bueno, era menos gente. Menos mal, tío. Una partida que es favorable para mí. A la hora de hacer misiones. Bien. Gracias, Pexelgan, tío. Gracias, macho. No desinstalo el juego. Madre mía. Vale, vamos ahora a echar un vistazo a las misiones. Vale, chicos. Necesito que deis muchos likes a los vídeos porque... Esto me cuesta a mí un montón, ¿eh? O sea... ¡Oh! Y hoy vamos a conseguir esto. Es verdad. ¡Ah! ¡230! ¡230! ¡230 de oro! Que parece poco, pero para mí eso es mucho ahora mismo. Vale, luego tenemos que disparar... Bueno, en una partida 250 veces. Muy sencillo, entre comillas. Tenemos que matar 50 enemigos. Y... Y poco más, ¿no, chicos? Con eso me conformo, ¿no? Venga, pues vamos a matar a 50 enemigos. Y vamos a disparar muchas veces en una partida. ¿Cómo haremos eso? Bueno, mi perro está ladrando. ¿Cómo haremos eso, chicos? Muy sencillo. Me equipo un arma que tenga metralleta. A máximo, como esto. Es bastante disparos. Bastante velocidad de disparo. Nos equipamos un arma muy tocha. Que sería esta de aquí. Con la que yo voy a matar a un montón de gente. Y nos vamos a un mapa donde a mí se me da un poquito bien. Y ya está. Y tendríamos 50 enemigos muertos. Vale, sería en lucha en equipo aquí. Básicamente sería en peligro biológico. Es el lugar donde más gente mato. No sé por qué, chicos. La verdad. Pero es lo que ocurre. ¡Atentos! Me equipo esta arma. Que es la que yo utilizo para dar cañita. Y puede que al principio me maten. Porque yo no estoy ya acostumbrado. Bueno, veis. De hecho, me las revientan. Bueno, ahora tenemos que tener un poquito de suerte, chicos. De que no nos toquen los mejores de Europa. O sea, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, ahora también tenemos que tener suerte. De que no nos toquen los mejores del mundo. Disparando y haciendo de todo. ¿Por qué lo digo? Pues porque puede ser. De hecho, hay un chaval en esta partida. Que ya tiene el arma del pase. Que eso no es ser tan bueno, en realidad. Porque eso también lo puedo sacar yo. O sea, una cosa que me lo puedo sacar yo no es tan bueno. O sea, no es ser tan bueno. ¿Por qué? Bueno, ese chaval tenía la bandana esa. Como dice el disparador de dardos. Eso ya me va cambiando un poco la cara. Ahí sí que ya va notándose que aquí puede haber alguien bueno. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. No creo que vaya a ganar. Pero por lo menos me gustaría matar suficiente gente. Como para que me cuente la partida. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Ganar no creo. Porque yo soy bastante más malo que antes. Ya lo apunto tan bien como antes. Vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero bueno, lo voy a ir intentando, chicos. Lo voy a intentar. Me he quedado un poco como paralizado. Muchísimas gracias. Que si paralizamientos, que si mierdas de esas, tío. Ya tenemos... Vale. Con franco tirado me ha matado. Es que hay que ser... Es que madre mía, tío. Bueno, y encima le he hecho el respawn. Muy bien, perfecto. Vale, matamos a ese. Matamos a este. Bien, joder, macho. Bastante bien. O sea, de momento vamos bastante bien. Bueno, pues ayer, chicos, hice... Intenté hacer esto de matar gente. Intenté hacer un vídeo donde hacía misiones. Y me salió muy mal, chicos. Fui asosqueroso. O sea, fue lo peor que ha pasado en muchísimo tiempo, tío. Qué palizas me metieron porque la gente sabía jugar muchísimo. Pero literal, ¿eh? Pero bueno, va. Sigamos. No debería cambiar yo de mapa. Porque aquí hay un chaval que sabe jugar mucho. Y lo mejor... Bueno, ahora yo me lo estoy disparando bien. Lo mejor, chicos, es cambiar de mapa cuando veis que alguien es muy tocho, por así decirlo. ¿Entendéis a lo que me refiero? Eso es lo mejor, chicos. Cambiar de arma si ves que alguien te va a dar problemas. O sea, de arma me refiero no de mapa, ¿vale? Porque entonces estamos muertos, seguro. Vale. Vale, vale, vale. Estoy muy concentrado, ¿vale, chicos? Estoy muy concentrado. Lo siento, lo siento. Estoy concentrado, ¿vale? Lo siento. Estoy concentradito. Vale, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Y sí que hay gente buena porque están utilizando las armas de mierda de siempre, chicos. Las mierdas de armas de siempre están utilizando, tío. Vale, pero es que si la lanzadora de Coca-Cola, que la gente está obsesionando con lanzadores de Coca-Cola, tanto el normal como el objetivo de morir. Joder, macho. Están todos obsesionados con armas, con ciertas armas en el videojuego. Pero claro, eso ya lo sabíamos todos desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? O sea, eso es obvio. Vale, vamos en segunda posición, ni tan mal. No sé si voy a poder matar a la gente que yo espero en la partida porque son 50. Evidentemente no voy a matar a 50 en una sola partida. Jugando bien tampoco, porque no es que juegue bien. Es que la gente juega muy bien, tío. Entonces no me da tiempo a matar yo a la velocidad de que se acabe el tiempo de la partida. Y además voy a morir bastantes veces. Soy más malo que malo, ¿me entendéis? Se me puede dar bien el arma. Bueno, se me puede dar bien el arma en ciertos momentos, pero tampoco te creas tú que soy aquí el mejor del mundo, ¿eh? Matamos a este. Aquí, aquí, aquí. Y ahí estamos, matamos aquí. Vale, nos damos la vuelta. Este chaval tiene la mejor arma del juego, tiene muchísimo cuidado. He fallado el último disparo, por eso me han reventado. Matamos a este. Vale, vamos a ver si... Ojo de macho. Bastante bien, ¿eh? Y voy en segunda posición. Y todavía faltan dos minutos. Vale, chicos, ahora sí que sí me estoy poniendo un poquito... Me estoy esforzando un poquito, por así decirlo. Podríamos decir que me estoy intentando esforzar un poquito. Para... Bueno, pues para ganar la partida, porque es que necesito... No ganar la partida en sí. Necesito matar bien, tío. Matar 50. Si es que ni siquiera... Es que, chicos, la gente puede decir... ¿Quieres ganar? No, 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 no. Es que ni siquiera quiero quedar en primera posición, os lo juro. Os quiero hacer 50 kills. Hacer la misión, hacerlo de los disparos en un vídeo. Pues un... En un cortito, ¿vale? Un... Como haciendo un cortecito para que lo veáis ya hecho. Para no molestar mucho el vídeo que sea muy largo. Y ya traer el vídeo hecho. Y ya está. Y irme a jugar tranquilamente al Ghost White Tokyo. Ese de fantasmas tan chulos que me estoy pasando. Luego ya me pasa el Borderlands. Y tengo que dar también caña al... Al Lost Ark. Que madre mía, tengo que subir al Tier 3. ¡Qué pesado son! Y esas cosas, o sea, para que vosotros veáis que yo no quiero ni siquiera ganar esta partida. O sea, solo quiero, de verdad, hacer lo que tengo que hacer. La misióncita, tío. Punto. ¿Que voy en primera posición? Hombre, pues sí. La verdad es que ese... Ese meado, la verdad. No vamos a ir mintiendo. He barrido, por así decirlo. He barrido, he barrido. Estoy concentrado, también es cierto que no estoy comentando mucho. Porque necesito concentración. Entonces, claro. Vale. Cargamos y... ¡Pam! 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 Por cierto, chicos. ¿A quién más de aquí? O sea, ¿a quién más de los que está viendo el vídeo? Está viciado al Fortnite. Otra vez. O sea, yo, por ejemplo. Estoy jugando todos los días al Fortnite. Y no broma, ¿eh? Y no debería. No debería jugar al Fortnite. Porque estoy jugando... Al Lost Ark. Y ese juego me consume muchísimo tiempo. No debería yo darle gañita al... Al este. Pero bueno. Me gusta mucho, tío. Me estoy diciendo otra vez. Es que ahora mismo... Es que encima soy dios jugando. Es decir, como han quitado lo de la construcción... Ahora sí que soy dios. Ahora sí me da bastante mejor. Mira la gente. Ya hablando por el... Por el chat. De todas formas, no voy a ganar, ¿eh? Casi, casi, pero no. Bueno, pero les he jodido bastante. Ahí estamos. Veintipico kills. Vale, pues ahora tendré... Veintisiete. Me ha ganado por un puntito de mierda. Vale, ahora voy a entrar otra vez a la partida, chicos. Voy a hacer un pequeño corte y os traigo la misión. Pues nada, chicos. Ya está la misión. De hecho, solo había que matar uno más. Hostia, veinticinco desafíos. Le he completado. Me gustaría quedarme... Voy a hacer un pequeño corte y me quedo en la partida. Porque ya que he empezado a jugar bien, chicos... Me quedo, ¿vale? Porque... No sé. Es decir... Me gusta jugar en este mapa. Y se me da bastante bien esta escopetita. Y me gusta que cuando la gente se escribe en el chat... Demostrar las hostias que puedo llegar a meter. Así que esta será una partida, chicos, que no vais a ver. Bueno, igual la subo por otra parte. Así que nos vemos ahora abriendo los cofres. Y las recompensas. Vale, chicos. Ya estamos de vuelta. He grabado la partida. Queda en primera posición. Evidentemente, ya la veréis por ahí suelta. Vale. Vamos a abrir recompensas primero. Que sería todo lo que tenemos que abrir para subir el nivel del pase. Y poder conseguir las recompensas. Que sería la escopeta de esta tan chula. La AK. Esta que atraviesa las paredes. Tengo muchas ganas de probarla. Vale. Hemos subido un nivel. Subimos otro nivel más. Ya tenemos dos niveles subidos. Vale. Siguiente nivelito. Joder, macho. Subimos de nivel mucho, eh. Joder, macho. El pase este me lo pasó, eh. Chicos. ¿Cuántos días quedan de pase? Me lo voy a pasar seguro. Vale. Siguiente. Atentos. Subimos de nivel otra vez. Por listo. 400 me ponen para subir. Por lo voy a subir igualmente. Vale. En menos que me lo aumentan mucho, eh. Cada vez que... Mira. Primera posición en primer puesto. Dos veces seguidas. Esto también tenemos que hacerlo. Tres veces seguidas. Hostia. Estoy haciendo un montón de puntos. Y lo he hecho abajo. Lo puedo conseguir seguro, eh, chicos. Seguro. Vale. Y ahora ya cogeríamos, pues, ¿dónde aquí? Las gemas. Las 200 y pico gemas. Perfecto. Pues, nada, chicos. Pillamos las recompensas. Tendremos una cajita. Vamos a abrirla. A ver si tengo un poquito de suerte. ¿Me toca algo? Atentos. Bueno. 25 piezas del franco tirador. Me tocaron otras 25 antes. Eso quiere decir que ya tengo 50 más. Vale. Me conformo, tío. Ojalá me dieran para subirla al máximo. Vale. Tenemos piezas de animal. Por si queremos subir de nivel la mascota. Tenemos, eh, bueno. Oro. Tenemos la pala para el Battle Royale. Ya la utilizaré. Y, bueno, poco a poco vamos acercándonos a mi destino, que sería esto de aquí. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.